Es el lugar donde se realiza el análisis técnico-científico del comportamiento de la atmósfera, los océanos y movimientos telúricos o sísmicos. Esta entidad forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER, que indica pautas para la prevención de desastres. CENAOS es una dependencia de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Entre otros recursos, COPECO cuenta con dos radares Doppler para el monitoreo de diversos fenómenos hidrometeorológicos como tormentas y huracanes. Damos seguimiento a todo lo que son los fenómenos atmosféricos, llámese variación climática, llámese huracanes, depresiones, tormentas tropicales, ondas tropicales, etc. O sea, todo lo relacionado con lo que es la atmósfera. Precisamente para los meses de septiembre, octubre y noviembre pronostican fuertes precipitaciones que podrían afectar zonas vulnerables del país. Por este cambio de la variación climática y del fenómeno del niño que nos afectó recientemente el año pasado y el cambio que estamos teniendo, experimentando a la fase de niña. Además del análisis atmosférico, SINAOS cuenta con personal técnico calificado y dotado de herramientas tecnológicas necesarias para el análisis y monitoreo de fenómenos sísmicos y oceanográficos.